que onda que churita soy diana sean bienvenidos de nuevo a este siguiente vídeo de starfighter en la ruta de selen bueno recordarán que anteriormente hice el juego sin guía ni nada y no quedé segura qué ruta termine haciendo pero por los y parece que tal vez hice la ruta del comandante ya que tuve más imágenes de él con otras rutas pero aún así voy a voy a sacar todas las rutas en orden y volveré a hacer la del comandante porque me faltaron sigues de ir en orden como la guía que finalmente pude encontrar de este juego iré con la ruta de selen ahora sí vamos en orden y según en esta opción hay que recordar estamos ya en la primera opción después de que pues el protagonista pues ya va a empezar su aventura subiendo a esta nave y el primer personaje con los que topamos es aquí con abel el judas todos sabemos que es el traidor pero pues no por su gusto sino que al parecer fue controlado o algo así entonces según la guía tengo que ser amable con él y pues la respuesta amable entre estos dos si estoy buscando a mi navegador eres tú o no te metas lo que no te importa lo más amable es que es esta no la primera según la guía dice que debo de ser amable con abel no me dicen si es y la opción solamente dice sea amable no sea amable que yo creo que es esta entonces a ver nos pregunta tú era tú eres el nuevo recluta verdad entonces si estoy buscando a mi navegador eres tú no yo tengo un combatiente me llamo abel cuál es tu nombre de tarea en tu nombre de tarea yo soy ellos mucho gusto ellos esta es la primera vez que vas al espacio profundo si yo hoy a ver aquí viene el desgraciado que ya lo conocemos no bueno iré a estas partes más rápidas porque ya las vimos que si ustedes dejo unos segundos para que puedan leerlo para que no se pierdan la historia y que aún los un poquito más rápido que ahora buscan ser te caen con el rápido porque ya vivimos todo esto tenemos ruta con caín realmente no sé cómo va a ser eso porque se ve que caín sólo tiene ojos para mí me suelta en encontrar a tu navegante hasta luego que ya dios ya nos vamos un jaja aunque cuando nos tomamos con este men si me acuerdo de eso que y el coma el comandante hayden parece estar bien impresionada bien impresionado con tu récord de servicio el comandante o la verdad es que yo no soy tan importante espero haber llamado la atención a estas alturas aguanté me déjenme ver la guía tendré que ponerle paus para que pues no vean la guía o vean la que tiene de malo que la vean la perdón pero esa no es la guía la mantiene de whatsapp miren aquí está según tengo que elegir la primera opción a que ser agradable con en que entonces va a ser esta oye no tienes que ser modesto deberías estar orgulloso de tus logros pues si tienes razón necesitas algo estoy buscando a mi navegante de casualidad sabes dónde lo puedo encontrar debería estar del camino a su cuarto sabes dónde sabes dónde te vas a quedar verdad ah claro que sí voy para allá ahora mismo gracias no hay de que nos vemos por ahí chico debería ubicarme primero antes de despegar ok vamos a que bien hay alguien aquí bueno en las partes con selen como nos vamos a enfocar en él no me las voy a saltar aunque ya la hayamos visto en la ruta que no supe cuál hice anterior a que vamos a que bien hay alguien aquí así que puedo suponer que se nos ha asignado uno al otro sí hola soy selen debe ser mi combatiente tengo muchas ganas de trabajar contigo ok tenemos tres opciones chequemos la guía vamos al grano filtrear con selen primera opción no pensaba que mi navegante sería tan guapo yo soy el que vamos a coquetear me acuerdo que la otra vez yo puse la segunda no entonces vámonos a filtrear con él ah y gracias en rojo ahora ya estamos coqueteando le puse ah gracias deberíamos ubicarnos antes del despegue quieres estar arriba o abajo de qué estamos hablando ponle en contexto estoy hablando de las letras es como si selen me hubiera leído la mente yo también pensé mal intercom todo el personal favoro de prepararse para el despegue bla 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 ok recuerdo con valentina creo que estas partes también son importantes entramos encontramos la nave en buenas condiciones colteron todo el mundo estaba aterrorizado pero nos hicimos los valientes pero no teníamos razón para preocuparnos ok un recuerdo de valentina y aquí viene el opening se puede saltar parece que sí equipo de despegue por favor reportarse a la sala de conferencia por lo más parece que yo y selen solo hemos hecho simulacros estas últimas dos semanas aún así es lo mejor que podemos hacer aquí si vamos a funcionar como equipo de alguna manera tenemos que estar seguros de que podemos confiar el uno con el otro definitivamente no es lo mismo que el combate real pero selen realmente está compensando la diferencia ha estado trabajando tan duro para hacer una buena impresión y nuestra compatibilidad es bastante sólida ok hacemos un buen equipo selen la verdad es que tú eres otra cosa sabes ya lo hicimos en roja solo estoy tratando de dar el máximo me gusta tu máximo eso es quiero decir gracias sabes deberíamos ir a la sala de conferencias antes de llegar tarde y lo hicimos en roja dos veces ok mucha gente voy a buscar un asiento está bien voy a hablar con un par de personas antes de que esto comience selen y yo hemos entrenado tanto que en realidad no he tenido oportunidad de socializar ahí está el tal caín hola que tú que tú quieres solo quería saludarte felicidades lo lograste eso es todo pinche caín siempre ha sido bien feo con el prota realmente no puedo creer como es que van a terminar juntos estos pues sí creo que sí diablos que le pasa a este y ahora sí no hablo con abel eh ahora sí es raro que lo trate tan feo voy a ver si hay alguien que de verdad sea buena gente quién es el que está al lado de él ok chequemos la guía dice que notificar a deimos qué es eso de notificar a deimos wow ahora vamos a ponerlo en inglés es es lo mismo supongo que se será preguntar por por el nombre pero bueno todos modos aquí dice el número es la segunda opción que quién es el que está al lado de él vale hola tú eres deimos no creo que también tenemos ruta con este men pero este men en toda en toda la ruta entre comillas que hice anteriormente no habló para nada eh ok déjalo quieto sí bien déjame ver a quién está déjame ir a ver qué está pasando por acá entonces todavía no entiendo por qué el comandante nos tiene aquí haciendo esto no no entiendo no debería ser entrometido de qué estarán hablando vamos a ver la guía ignorar a por 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 los opción 1 no debería ser entrometido ok entonces ignorémoslo no escuchando el chisme me acuerdo que la otra vez le puse el chisme que no hay que ser metiches ahí están praxis y atos me pregunto qué le pasa a praxis ¿quién estará mirando? oh su navegador está sentado con Abel Helios por acá mmm que se joda Caín yo hablo con quien me dé la gana quizás no debería hablar con Abel ok chequemos la guía hablar con él que nos que no nos de este que no nos importemos con el pinche Caín no hay que darle importancia vamos que se joda Caín yo hablo con quien me dé la gana hola Abel ¿qué se cuenta? no mucho ¿conoces a E2? no realmente no eres el navegador de praxis ¿no? si Selen me ha hablado mucho de ti de verdad ¿ustedes se hablan? si bueno quiero decir casi siempre hablamos durante el trabajo ha estado trabajando duro para familiarizarse con los sistemas de Kipler oh y yo que pensaba que el entrenamiento de compatibilidad agarraba tiempo cambiando el tema ¿cómo van las cosas entre tú y Selen? todo bien gracias la verdad es que sí prefiero pasar el rato con otra persona nada que te importe ok a ver vamos la guía va genial la opción 1 todo bien gracias ah me alegro conectar con un compañero de equipo puede ser algo difícil para ciertas personas ustedes parecen llevarse bien pues creo que está pasando a ti que te importa E2 y yo estamos hablando con Helios Caín todo está bien mira hasta se ve la cara de Abel que tampoco soporta lo controlador que es ¿saben qué? creo que me voy a sentar con mi navegante un placer por fin de conocerte oh sí igual hey Selen gracias por guardarme un asiento Caín te espantó? ¿se lotó? sí ¿qué le pasa a ese tipo? no sé Abel dice que él es así su atención por favor gracias Killer siéntense ah que va a hablar el comandante este como ya saben el centro de comando descubrió esto hace dos meses ay aquí vamos con lo de la nave una nave extraterrestre abandonada hasta ahora no parece ser colterón su trayectoria parece indicar que su origen es de un área en el espacio profundo que creíamos deshabitada ahora mismo nuestra misión es solamente investigar tres equipos abordarán la nave y recopilarán la mayor cantidad de información posible sobre los orígenes de esta nave Relyan Relyan Edifice ustedes irán al puente de mando para accesar las computadoras de la nave hacen los nombres del equipo no? Relyan es el dueto de Abel y Caín y Edifice el dueto de Selen y nuestro prota Erios Erios Equinox y Faragón quiero que ustedes exploren la parte principal de la nave quiero que consigan algo que nos de una idea de quién es de quién es esta nave y qué hace aquí wow, el tal Deimos es combatiente, ¿cierto? no debería extrañarme por el traje Tiberius, tú escoltarás un grupo de mantenimiento para examinar la fuente de energía de la nave y sus motores tengan mucho cuidado esta es una misión bastante directa y quiero que fluya de la mejor manera posible quiero que todos sigan sus directrices, nada de bromas, distracciones o quejas todos saben lo que deben hacer, así que vayan a prepararse para abordar la nave quedan despachados vamos a prepararnos dale bueno, aquí vamos a la nave otra vez una nave de una raza extraterrestre nueva quizás sea buena gente, eso sería emocionante extraterrestres sean buena gente, ¡claro! ah, ah, sí, sí, lo sería la verdad es que estoy bastante nervioso muchas cosas podrían ir mal así que, ¿tú no piensas que fueron los colteron? lo veo difícil, esto es muy lejos para ellos la alianza lleva peleando con ellos por años y los colteron nunca han salido tan lejos sí, lo sé, pero ¿quién más podría ser? pues no sé lo que sí sé es que los colteron no tienen naves así el casco no se parece a nada que yo conozca de acuerdo dijiste que tenías familia que ha viajado hasta esta área, ¿verdad? no quiero pensar sobre Valentina ahora mismo vale, nos debemos apurar, ¿puedes darte prisa? ok, la siguiente opción va a ser date prisa la 1 vale, nos debemos apurar, tienes razón estoy listo, me avisas cuando tú estés listo ahí está, ¡vámonos a la nave! el equipo de mantenimiento acaba de abrir la escotilla Equinox y Faraón nos siguen a E-2 y a mí luego, edifis y reliante el puente debe de estar en el segundo nivel luego de este, a nuestra izquierda no eres el comandante Praxis, deja de dar órdenes como si lo fueras yo... bien, síganme entonces vamos E-2 Deimos, no te pierdas mientras estamos aquí ¿ok? y Deimos nunca dice nada deja de echarle tu ansiedad a todo el mundo Fogos vamos a hacer nuestros trabajos y ya vale, vamos a salir de esto y de nuevo estamos aquí en esta nave jamás me imaginé que estaría abordando una nave extraterrestre todo es tan extraño me pregunto si esto fue lo que vio Valentina vale, aquí va a empezar a fallar todo bueno ustedes chicos quieren leerlo esto se los dejo y ya no lo voy a leer porque esto ya lo vimos vamos, lo iré cambiando que haces empezar a buscarte Franza a buscar a ver si hay algo interesante por allí parece que la nave ha sufrido daños pero no parecen estar causados por la violencia pero que abandonarían la nave hay una cabina de... hay una cabina de capitán luego del puente no debería ir solo, debería ver que hay que nos dice la guía final malo no entres ahí pero si entro me lleva el final malo ah, nos chotamos el final malo de una vez vamos a guardar aquí entonces me acuerdo que la otra vez elegí esta pero para ir al final malo ha que elegir esta lo voy a guardar ya que tengo este vale final malo ahí voy debería ver que hay curioso dónde vas quiero regresar la cabina de capitán que no no es seguro sigue el plan y quédate aquí si tienes razón está bien vengo ya mismo que dice la guía selen dónde estás hay está bien vengo ya mismo qué raro ya no sé qué decir ya no tiene concordancia de esto para elegir la segunda opción el dios no las luces están dañadas no hay señal alguna de que haya tripulación odio esto es demasiado tenebroso vamos a ver cómo vamos a morir porque vamos a sacar el final malo no será la silueta de su hermana eso fue no me siento bien y eso y ahora que pasó acá que quiere este es el puente de kippler como llegué aquí es el final malo es el final malo que sacamos acá como les dije voy a ver como les dije voy a ir en orden con esa guía que encontré así que le vamos a dejar hasta aquí cachorritas que en el siguiente vídeo si con la ruta de selen a ver qué pasa aquí en la nave pero no va a ser supongo muy diferente a lo que vimos anteriormente en fin pues me despido como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana ya nos estaremos viendo hasta la próxima maten ¡eh! bye y y i i i i i